La Alianza Verde-Morena traería beneficios al país Ciudad de México, Notimex. René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, defendió el acuerdo que a nivel legislativo realizó Morena y PVEM, a fin que la bancada tenga un total control del Congreso, al considerar que ello traerá beneficios para la gobernabilidad del país. En la lucha política hay que acostumbrarnos que se tienen que hacer acuerdos y pueden ser discutibles, además, la falta de coincidencias en anteriores momentos de la historia política del país han generado males mayores, subrayó Bejarano en su gira por Mérida, Yucatán. También llamó a cerrar filas y a reforzar la presencia de este movimiento, hay que trabajar para que siga el avance y evitar que el PRI y el PAN sigan dominando de esta entidad. Durante su visita para promover también las acciones a seguir en los próximos tres años de su asociación civil, Bejarano Martínez dijo que su organización será un facilitador para gestionar recursos y proyectos de beneficio para la población. Detalló que realizarán un intenso trabajo en el sureste del país, mediante un movimiento territorial sólido, para aprovechar la inercia del triunfo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante las próximas elecciones locales. Aseguró que una vez que Andrés Manuel López Obrador tome posesión de su cargo como presidente de México, el 1 de diciembre, comenzarán las gestiones para destinar más recursos económicos para el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.